¿Qué es lo que se ha perdido en un principio? No se refiere a eso, sino que se refiere al plan original, que es el plan de un principio. O sea, muchas veces nosotros limitamos el sacrificio de Dios a solamente la redención del hombre. Y no es así. Estamos limitando la sangre de Cristo y estamos limitando el sacrificio de Jesucristo a solamente la redención. Dios no dice que vino solamente a la redención, sino vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido en un principio? Que lo que era el plan original de Dios. La intimidad y el gobierno. Bueno, entonces, obviamente las partes más importantes es la redención del hombre. Porque si no hay redención, ¿cómo pues va a haber intimidad y cómo va a haber gobierno, verdad? Pero el plan original de Dios era volver una vez más a restaurar lo que una vez Adán entregó a Satanás. Que era la autoridad y que era la intimidad de Dios con el hombre. Entonces, realmente lo que Jesucristo vino a hacer solamente es restaurar lo que es un principio. Entonces, yo les pregunto, ¿acaso ustedes quieren que Dios te dé un plan B? ¿Un plan B? Yo creo que Dios no tiene un plan B. Dios lo que está desde un principio, Él lo hará y sí lo va a hacer hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que no son para que mientan y ni hijo de hombres para que se revientan. Entonces, si el plan original de Dios era que los hombres tuvieron intimidar y tuvieron gobierno, ese plan y esa idea nunca ha terminado y nunca se ha acabado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia de parecer, nosotros nunca cambia de plan. Entonces, hasta el día de hoy sigue vigente ese plan. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos permanecido solamente en una de las etapas del sacrificio de Jesucristo, que es la redención. Pero no hemos ido más allá, que es la intimidad y lo que es el gobierno. Y muchas veces dicen, ay, fíjate, Dios me está hablando de gobierno. Gobierno, no me estoy refiriendo a los gobiernos cristianos conocidos, están encima de las personas, ¿no? Sino es representar lo que está ahí en la tierra en el cielo, está de ser lo que hay aquí acá. Simplemente es el gobierno. Lo que está en el cielo, traigo a esta tierra. Por eso Jesucristo, ¿qué le fueron pidiendo el Padre nuestro? Venga, nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Por qué? Porque lo que estaba Jesucristo orando, el Señor, estoy en esta tierra, pero así que lo que está en el cielo, que venga una vez más esta tierra. Realmente, ese es el gobierno. No estoy hablando de estar todo sobre encima de personas, sobre encima de gente, y mandar, y hacer lo que queramos hacer y deshacer, ¿no? Pero realmente, que lo que hay allá, lo que está allá arriba, lo que Dios tiene allá, también es tener en este lugar. Eso dice la Palabra de Dios. Más buscar, ¿qué? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que yo pregunto? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Ni uno de esos versículos, pero no sabemos muchas veces qué es buscar el reino. Y es lo que realmente quiero, llegar a ese punto. Saber qué es lo que es el reino de Dios. Porque decimos, yo busco el reino de Dios, pues buscar el reino de Dios es solamente sonar y leer la Biblia. Entonces, congregarse, buscar el reino de Dios es buscar realmente intimidad con Dios para que lo que esté allá, realmente venga a esta tierra. Y después dice la Biblia que todo lo demás tendrá por añadidura. Porque yo pregunto, ¿acaso en el cielo hay escasez? No. ¿Acaso en el cielo hay enfermedad? No. Y yo digo, ¿por qué no nos enfermamos? Porque seguimos haciendo carne. Es cierto, más sin embargo, nosotros depende de que lo que hay allá arriba, allá en el cielo, también se manifieste, nosotros se natiene. Entonces, cuando usted ve, está mejor en Mojave, yo lo que tiene que decir, Señor, en el reino, en el cielo, en el reino de esas tú, hay una enfermedad. Entonces, yo creo también que por ser hijo tuyo, por ser el reino de tu reino, también yo voy a recibir la sanidad. Sí, aleluya. Así como, también cuando estamos en escasez, Señor, hay escasez, pero en tu reino no hay escasez, y no hay limitaciones. Entonces, lo que hay allá arriba, también lo traigo hasta el cielo. ¿Para qué? Porque yo creo que soy tu hijo y soy tu heredero. Y voy a hablar solamente de prosperidad y de un evangelio like. No, sino realmente lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Y si ustedes me fijan en las enseñanzas de Jesucristo, ¿qué es lo que hablaba siempre? El reino. Porque el reino de los cielos es semejante a esto. Porque el reino de Dios es semejante al otro. Porque el reino es esto. Siempre Jesucristo está hablando sobre el reino. Aleluya. Aleluya.